Renace la esperanza, tiempo de compartir, pasó ya la tormenta, tiempo para sonreír. Llegó la Navidad con campanas de alegría, anunciando que en mi tierra ya comienza un nuevo día. Se adelantará, vuelve a Navidad. Prepárenlas allá, cazaje en el pan de jamón, ponemos nuestro pesebre, enfrentamos el parrandom. Y siempre que no piense en mi tierra que es tan bella, en lo buena que es la gente, en mi hermosa Venezuela. Y siempre que no pase, abominando el arbolito, dando gracias a la vida por este sueño el grito. Venezuela, feliz Navidad. Y es que este año gozamos la vida, hagamos un brindis pa' ti y tu familia. Prosperidad y bendiciones, cosas buenas, salud y cantemos mil canciones. Se vale llorar, se vale reír, te invito a gozar aquí en mi país. Vamos a celebrar, vamos a ser felices, que Venezuela está pa' ti. Se adelantará, vuelve a Navidad. Prepárenlas allá, cazaje en el pan de jamón, ponemos nuestro pesebre, enfrentamos el parrandom. Y siempre que no piense en mi tierra que es tan bella, en lo buena que es la gente, en mi hermosa Venezuela. No hay que siempre que no pase, adornando el arbolito, dando gracias a la vida por este sueño el grito. Venezuela, feliz Navidad. Venezuela, feliz Navidad. Gracias a la vida por este sueño el grito. Venezuela, feliz Navidad.